Ahí estamos, chicos. Ahí estamos, chicos y chicas. Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de ECA, que quiere decir educación cultural y artística. Ayúdeme, Leito, por favor. Tenga la bondad de ayudarme leyendo la parte superior, donde dice una indicación, creo. Ayúdeme, por favor. No dice una indicación, dice. Ajá. Entonces, léame lo que dice. En la lámina 20 estamos, profe. En la lámina número 20. Allá. Busca en internet la portada de tu canción favorita y retrata con lápiz, carboncillo y recuerda que la portada debe estar en un recuadro. Además, escribe debajo del retrato el nombre de la canción y el artista a quien le pertenece. Ay, ya, chicos. Estábamos, gracias, Leito. Estábamos hablando de portadas, ¿no es cierto? Estábamos hablando de portadas. Dice que en esta portada, decíamos, recordemos, la clase anterior creo que decíamos que las portadas son para llamar la atención del público, ¿no es cierto? Es para llamar la atención, atraer la atención al público, es lo que dice. Acá estamos ya buscando, dice que busquemos la canción favorita que nos gusta, busquemos la portada de nuestra canción favorita. Recuerde que venían los CDs con una portada, busquemos la portada de los artistas y dice, y retrátala con lápiz, carboncillo. Recuerda que la portada debe estar en un recuadro. Vamos a hacer un recuadrito para trabajar, sí. Y vamos a resaltar con el carboncillo, donde dice, escribe debajo del retrato, pinte con carboncillo esas letras como que le resalta, ¿ya? Escribe debajo del retrato, eso estamos resaltando, sí, le estamos resaltando en la lámina. Escribe debajo del retrato el nombre de la canción, eso tiene que poner el nombre de su canción favorita, y el artista a quien pertenece. Chicos, sugerencia, sugerencia, póngame un artista ecuatoriano. Tenemos muchos artistas ecuatorianos, no quiero que me vaya a poner que Michael Jackson, que, 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 a ver, déjeme acordar otra, ¿no? Me acuerdo quién más, Michael Jackson, a lo mejor una, ¿quién será? Lucero, que, 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 quién más, quién más puede ser. Bueno, no se me ocurre ahorita, vamos, tenemos muchos artistas, es más, en nuestro curso, en nuestra familia, en nuestro grado, tenemos un artista, siempre, siempre tenemos un artista, y ahí mismo tenemos una canción. Sí, les recuerdo, chicos, les recuerdo, chicos, ¿por qué le digo que tenemos artistas en nuestra institución? Bueno, recuerde que el himno de la institución es creado por un profe de la institución, por un profe de la institución, y, y lo canta un profe que fue de la institución, un profe muy querido, que a lo mejor algunos ya no lo conocieron. Alguien de aquí sí lo ha de conocer todavía, el profe Eddie White, ¿alguien lo conoció? Sí, algunos lo conocieron, pero ya no se acuerdan. Bueno, los nuevos que ingresaron recién ya no, y aquí en nuestra institución también hay estudiantes, porque les cuento que en la, en el, hay en el, lo que vamos a hacer, lo que vamos a, en el concurso, también hay unos artistas participando de nuestra institución en el concurso del ministerio, ¿ya? Así es que, chicos, no podemos irnos lejos. Tenemos nosotros artistas ecuatorianos a quienes podemos, o de quienes podemos ser nosotros, nos puede gustar. Oiga, no porque soy joven, ay, no, a mí no me gustan los pasillos, a mí no me gusta la, es que a mí esta música, es que no, no me gusta, a mí me gusta Michael Jackson, así. Dígame otro nombre que a usted le guste, que no es ecuatoriano, yo no sé. Dígame, dígame, usted sabe muchos. Ya se anima Pamela. No, vamos. Ok, chicos, entonces, a ver, ayúdeme Sophie Barragán y Juan Pablo, no sé qué pasa con sus cámaras. Yo tengo justificación por un día, pero ya no me vuelven a justificar más días, chicos. Entonces, yo necesito que ustedes me tengan activado su cámara. No sé qué pasa, qué pasó, mi Sophie. Profe, es que se me queda pausada la clase. Ya, pero eso debe, ya mi amor, esta vez no hay problema, pero eso debe constar justificación de su representante ante su tutor, ¿de acuerdo, mi Sophie? Ya, y si pasa todos los días, pues todos los días tiene que justificar, porque justifica un día y el otro ya no. Entonces, ya, ya no es dable. Y deben justificarle ciertos días, nada más, porque ya, no hay problema, Sophie, bloquee. Pero deben justificarle solo ciertos días, porque quiere decir que si usted sigue de largo justificando lo mismo, no ha hecho nada por mejorar, pues usted sabe que siempre debemos mejorar. Ok, nos vamos, vamos a seguir entonces, y voy a cambiar de camarita, voy a cambiar de camarita para indicarles. Usted ya debe estar dando, ya debe estar cliqueando. Ya se me, se me traba la lengua. Ya debe estar haciendo clic buscando su artista favorito ecuatoriano, ¿ya? Para que pueda dibujar. Ok, chicos, voy a cambiar de camarita, entonces yo voy a cambiar de camarita, y estamos por acá. Por aquí. Observe, como le dije, a mí me, o sea, si tenemos familia ecuatoriana, ¿cómo no vamos a poner un artista ecuatoriano? Yo aquí tengo, por aquí, mire, yo busqué a sí mismo y ya dibujé, porque usted sabe que yo tengo otro paralelo. Paralelo, mire, no está excelente, no está igual, pero estoy imaginándome, estoy poniendo, estoy decorando ya, mire, y yo he puesto aquí, son los chunaulas, está el nombre de los artistas, y está acá, moriendo de amor. Por ahí algún día, ay, Zaprofe, qué fea música que le gusta. Chicos, soy ecuatoriana, me siento muy orgullosa, y para rematar, soy lojana. Sí, estos son artistas lojanos, sí. Entonces, chicos, por favor, entonces, un llamado. Vamos a ver, Leito, ayúdeme, ¿cuál es su artista favorito ecuatoriano? Leito. No estoy pensando, profe. Tenemos Juan Fernando Velázquez, tenemos también, otro, aquí me ayuda, Pamela Pérez, artista ecuatoriano, siga buscando en el internet también. Busque, aunque sea el que le gusta a su mamá, para verle. Dígame, Pamela Pérez. Paulina Tamayo. Perfecto. Busque entonces, de, clique en el internet, busque, y empiece a retratarle este ratito, porque vamos a terminar aquí en clase. Ayúdeme, Juan Pablo. ¿Quién? Julio Jaramillo. Julio Jaramillo, claro que sí. Julio Jaramillo, hay muchos. Así es que mueva, mueva. ¿Quién me contestó de Paulina Tamayo? Pamela Pérez fue. No, Lissian, fui yo, Gabriela. Gabi, ya, entonces fui yo. Y Pamela Pérez, sigo esperando. Carla Camara. Carla Camara. Perdón. Carla Camara. Carla Camara. No he oído, pero bueno, ese es su artista. Tranquila. Sofí Barragán, ¿quién? Tenemos muchos chicos, así es que siga, siga viendo. Sofí Barragán, se nos fue, creo, la Sofí. Sí, estoy aquí, por favor. Allá, dígame, Sofí. No sé cuál. No sé cuál, le cuento. Vamos, pongamos en el internet, usted ponga, ponga en el internet, artistas ecuatorianos, ponga aquí, y ahí vamos viendo, artistas, tenemos muchos, mire. artistas ecuatorianos, mire, tenemos, ecuatorianos, música, póngale, porque artista también es alguien que dibuja todo. Sí. Tenemos por acá, dice Julio Jaramillo, Juan Fernando Velasco, dice Carlota Jaramillo, dice Loshunaula, dice Carlos Rubira, yo no lo conozco. Mire, entonces hay muchos, así es que busque, busque, por favor, mire. Dice también por aquí, por aquí, por aquí, cuando son los cantantes ecuatorianos. Ya, muy bien. Dice también, dice Azucena y Mara, dice por aquí también, dice, tranzas, también dice, déjeme ver, Julio Alfredo Jaramillo ya está, ya, no sé quién más, déjeme ver, déjeme ver quién más, así es que busque, 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 ¿cuál es su artista favorito? Yo estoy, yo ya tengo el mío. Dice, Salimileto, dice tranzas, ve, dice, ¿qué? Esto, ¿qué? Sudacaya, dice también, el retro Exxon, dice, no, no le conozco yo, pero bueno, pues tiene muchos, usted capaz que le conoce también, así es que, Azucena y Mara, dice, muy bien, entonces, vean chicos, tienen muchos artistas. yo busqué el que dice, la canción, muriendo de amor, de Shunauna, y mire lo que me salió, mire cómo me salió una portada, ya le comparto, ya le comparto, déjeme buscarle otra vez, ya tiene, confírmeme quién tiene, dígame, profe, yo ya tengo, confírmeme quién ya encontró, a ver, voy a ver, profe, ya tengo, ya, muy bien, ¿y a quién tiene Leito? Juan Fernando Velasco, ya, muy bien, ya, dibújelo, ya, empiece a dibujarlo, ¿qué? ya, ok, chicos, entonces, vamos a continuar, vamos a continuar, chicos y chicas, entonces, vamos a continuar, ¿quién más ya tiene? déjeme ver, estoy buscando el mío, estoy buscando a los míos, espéreme un ratito, y siga dibujando, siga, siga, y ya les tengo por aquí, ya les tengo por aquí, déjeme ver, es lo que están cantando, y ahorita se nos va a hacer, luego la, se nos sale el audio, y no nos dejan, subir el video, así que por eso no puedo, ya, yo tengo por aquí, no sé cuál dibujé, pero tengo por aquí, bueno, aquí solo para que lo vean, ya, solo para que lo vean, aquí está, bueno, está diferente, pero bueno, yo, yo dibujé de otra portada, miren, les comparto, aquí está, ahí está, es lo que yo dibujé, no es una aula, sí, miren, sí chicos, entonces usted también, ayúdeme por favor, ya, dé clic, y busque su artista favorito, ponga artistas ecuatorianos, y alguien, y ha de salir por ahí, que le recuerda, María de los Ángeles, dice por aquí, qué más dice, el más querido, ay, sí sabe quién es el más querido, a ver, vamos, quién es el más querido, en la música, Gerardo Morán, ah, ya, Gerardo Morán, ya ve que sí sabe, Gerardo Morán, el más querido, dice, busque, 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 busque su canción, y vamos, ya debe estar listo, ya estamos, Joshua, ya estamos, Joshua, ya tenemos, apúrenme, apúrenme, Joshua, apúrenme, apúrenme, si no, pues siga dibujando el de la profe, qué más toca, si no, pues siga dibujando el de la profe, si no, nos vamos a pasar investigando, y no vamos a encontrar nunca el que nos guste, vamos, quién más tiene listo, solo uno me he confirmado, solo Leito, y el resto, ah, no, la Gaby también ya me confirmó, creo, si no, Gaby, sí, le dicen, ya, Emilio, ya tenemos, no, creo que, ¿qué pasó Emilio? ¿a quién busca para ayudarle buscando? ¿a quién busca Emilito para ayudarle? ya lo encontré, ya solo lo estoy dibujando, ya dígame quién es, ¿verdad que tiene que poner el nombre de la canción? bueno, él tiene muchas canciones, Alinita, Alinita, ¿qué encontró usted? ¿qué va a dibujar? Alin, Alin, Maripaz, ¿qué va a dibujar? Sí, por favor, ¿qué va a dibujar Maripaz? A Julio Jaramillo, a Julio Jaramillo, ah, entonces está la pelea por Julio Jaramillo, Vicky, Vicky Velázquez, a Paulina Tamayo, a Paulina Tamayo, muy bien, céntreme un poquito a la cámara, Vickita, ya, ayúdeme, chicos, la verdad es que estoy con datos trabajando, sí, estoy haciendo malabares con datos, así es que ayúdenme por Dios, ayúdenme, si es que algo pasa, tenga la bondad, se queda ahí trabajando, yo ya ingreso vuelta, porque a veces se me están bajando los datos, y me está dando notificaciones, notificaciones de que están bajo los datos, eh, Cevitas, ¿a quién está siendo usted? Julio Jaramillo, Julio Jaramillo, vamos a buscar entonces a Julio Jaramillo, ¿quién me quiere compartir de Julio Jaramillo? Entonces, está más peleado Julio Jaramillo, vamos a ver, nadie me quiere compartir, vamos a ver por aquí, de Julio Jaramillo, de Julio Jaramillo, vamos a ver por aquí, ya, ya, súper bonito para dibujar está, ya les voy a presentar una, ya les voy a presentar una portada, oh, pero no me deja, vamos a ver si nos deja por aquí, encontré una muy bonita para dibujar, y muy fácil, vamos a ver, solo que no me deja abrir, el internet, déjeme ver, no, no me deja abrir, vamos, pero la vamos a copiar aquí, vamos a ver si nos permite copiarla, porque no nos deja abrir, para compartirles a todos, ya, y ahora, que nombre de la canción, búsquense nombres de la canción, hay una canción que es muy famosa, está en literatura aquí con nosotros, ¿cuál será? Escuché, ¿cómo les daban? ¿usted sabe de quién es, de qué cantante ecuatoriano es la que dice, alas de plata, piquito de oro, paloma blanca, alas de plata, piquito de oro, no, no sé de quién será mi amor, sí la he escuchado la canción, pero hay muchos artistas, creo que la cantan, a ver, vamos a ver chicos, ya tengo por aquí a Julio Jaramillo, les comparto este ratito, le comparto este ratito, súper fácil de dibujar, hasta yo quiero dibujar eso, vamos a ver, miren chicos, aquí está súper fácil de dibujar, Dicen, ¿usted ha escuchado nuestro juramento de Julio Jaramillo? Sí, nuestro juramento, sí la he escuchado, ¿cómo es? El inicio de mí, y yo le canto el resto, ahí está chicos, ahí está, se ve, mire, muy facilito, vea, hasta con un nombre, ¿cuál era? ¿Quién me dijo? ¿Ha escuchado nuestro juramento? Hágale una captura si desea, para que pueda dibujarle luego, los que no tenían, ahí está, súper fácil de dibujar, sí, sí o no, sí, 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 ok chicos, por ahí estamos, por ahí estamos, y por ahí está compartida ya, para que pueda dibujar, ok chicos y chicas, nos vamos a quedar por ahí, nos vamos a nuestro recreo, a nuestro recreo, mil disculpas, no he podido centrar bien la cámara, porque he estado con datos, ¿ya? ok chicos, hágale una captura si es que desea, hágale una captura, si es que desea, súper fácil, sí, ok mis guaguas, voy a cambiar de camarita, voy a cambiar de camarita, uy estoy mal con este internet, perdón, 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 ya esperemos que ya, pueda solucionar esto chicos, bueno, pero ahí le hemos grabado, esperemos que no pase nada, ya, ok mis guaguas, bendiciones, por ahí nos quedamos, voy a dejar de compartir, sí, voy a dejar de compartir, ya, si no, no podemos, voy a cambiar de camarita, y por ahí nos quedamos, chicos, tengan la bondad de poner con un lápiz, subir al portafolio, subir al portafolio, en un solo archivo, ¿con qué lámina va a subir al portafolio? Con la 19, con la 19, juntamos las dos láminas, y subimos al portafolio, guaguas, si es que no puede hacer un solo archivo, por Dios, junte las dos láminas, y póngalas, y tómenles una foto, si es que no puede hacer un solo archivo, ya, junta las dos láminas, miren las dos láminas juntas, y les tomo la foto, después no me envío un solo archivo, y es mucho más, o envía una y se olvida la otra, así, así, entonces chicos, por favor, a veces solo me envía una, cuando son dos láminas, usted sabe que siempre subimos dos láminas, muy bien, así, Leito me subió muy bien, el archivo de esta semana, en un solo PDF, me subió las dos, ok chicos y chicas, por ahí nos quedamos, muchas gracias, ya sabe que debe subir a dónde, al portafolio, ya, espero que haya escrito en la lámina, así, en la lámina, subir al portafolio, ok mis guaguas, por ahí nos quedamos, bendiciones para todos, vamos a decir, Gracias.